Este viernes, en punto de las 10 y cuarto, en juego amistoso, Gallos Blanco se enfrentó a San Luis Potosí en la corregidora. Con la mayoría de suplentes, los queretanos haciendo excepción con Ciña y Marco Jiménez en el medio campo, reapareció después de una lesión en el defensa Juan Forlín, que mostró que se encuentra recuperado. Se le brindó oportunidad a los jóvenes como Madrigal, que ha tenido pocas oportunidades en el torneo. En el primer tiempo pasó sin pena ni gloria, la única jugada más clara la tuvo San Luis, al estrellar un disparo en el travesaño, que cimbró la portería de Hugo Hernández. Los potosinos estuvieron a punto de quemar Mecha. Ya en el segundo tiempo, a pase de Ciña con Daniliño, recortó hacia adentro para quedar frente al marco, sacando un disparo que fue directo a donde estaba ubicado el portero. Nuevamente Ciña filtró el balón hacia la banda izquierda donde se encontraba Madrigal. Ya con solo el portero, lo techó y finalmente el defensa sacó el balón. El árbitro marcó penal a favor de Gallos. Ciña cobró al lado derecho del portero para anotar al minuto 12 el primer gol del encuentro. El segundo gol de Gallos se generó a pase de Sepúlveda a Madrigal, dejándolo de frente y solo contra el portero, para tocar al fondo de las redes. Hasta el minuto 39, San Luis Potosí atacó por la parcela izquierda. El delantero llegó a la línea de fondo para sacar un disparo rasante, buscando el segundo poste. El portero rechazó para el contrarremate del delantero y poner el marcador 2-1 finalmente. Con información e imágenes de Hugo Fergrino, Cuadratín, Querétaro.